La página de internet a través de la cual se pueden consultar e imprimir los certificados de preparatoria en el estado de Puebla, hoy y mañana está en proceso de mantenimiento. Le informo que a partir del 7 de agosto la plataforma volverá a funcionar y usted podrá consultar y bajar el certificado de prepa de su hijo o de su hija. La página es CICEP, así como lo escucha, CICEP.puebla.gob.mx-CICEP-Consulta. Ahí lo tiene, ahí es donde podrá entrar justamente para revisar ese certificado de prepa de su hijo o de su hija.